Porque tú lo pediste Soñador Promotions y Mayo Hard Audio e Iluminación presenta el espectacular Jaripeo Baile Sábado 16 de Junio En el Montrose County Fairgrounds Celebrando el Día del Patriar lo Grande Llegan los toros demoledores del Rancho Juan de Agua Callata De Caracheo, Guanajuato Contra los jinetes tremendos de Jalisco Y en los soles la llegadora banda sinaloense La llegadora banda sinaloense Con ellos la reina del Jaripeo Norma Beatriz cantando a caballo Norma Beatriz cantando a caballo Jorge Carbón el Rey de Oro Jorge Carbón el Rey de Oro Además los ensayos Animando al Jaripeo Eter Castro Los primeros 500 boletos 35 Niños menores de 12 años entran gratis Freventas engolosas de Grand Junction Tien de Esperanzas de Delta Pajares de Montrose De Lunas de Gunnington Y Telluride con Norma Leiva Ambiente 100% familiar Habrá brincolines para los niños y antojitos mexicanos Informes al 720-810-0417 IOWA OCO Gracias.